Juventud divino tesoro Te lo dice la increíble de tu corazón Sandra Lysel para ti Con los atrevidos del amor Goza, goza Producciones Y hasta récord internacionales Ha pasado muchos años en esta vida de ilusiones Todos los recuerdos quedarán ante los momentos vividos A veces lloro sin querer al recordar mi juventud Por todo el tiempo perdido por andar equivocada Hay juventud pasajera Te vas como loja seca marchitada por el tiempo Te vas quedando solita ya Hay juventud pasajera Te vas como loja seca marchitada por el tiempo O te vas quedando solita ya Hay juventud divino tesoro Yo te vas para no volver Solo dejaste recuerdos Que nunca más volverán Oye Sandrita Sandra Lysel Avanza 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 imparable Y no hay quien la detenga Avanza imparable Avanza imparable Avanza imparable Avanza imparable Avanza imparable Avanza imparable Grifo Avanza imparable Avanza imparable Avanza imparable Por el tiempo te vas quedando solitaria El Salvador Como se vacila, como se vacila, como se vacila Con los atrevidos del amor Humberto Moroña Por la ciudad heroica Concepción Y nos vamos para Porca Bamba Perú Luis Tunque Máximo Quispe Esta zapateadita